Tú eres el dano. Yo trato de pasar el mayor tiempo posible con ellos porque no sé en qué momento no van a estar. Araceli Arámbula está de regreso en Televisa con la nueva versión de la producción titulada La Madrastra. Sin embargo, en los últimos días ha tenido situaciones demasiado complicadas. Por un lado dio positivo a la enfermedad mundial, y por otro lado se supo que está demasiado triste debido a la pérdida de su padre. Don Manuel Arámbula partió de este mundo. Esto lo dio a conocer el periodista de espectáculos Juan José Origel. A través de la nueva emisión de su programa Con Permiso Transmitido en Unicable, Pepillo Origel dio a conocer lo siguiente. Suspendieron las grabaciones de la telenovela La Madrastra porque a la chule y a Andrés Palacios les dio c***. Dieron positivo. Así que como ellos llevaban la mayoría de las escenas, no les quedó de otra. Yo le quiero mandar todo mi cariño a la chule. Hablé con ella porque falleció su papá. Yo lo traté muchísimo. Era un gran hombre. Le dio un in***o fulmin*** el domingo. Y entre las gentes que le dieron el pésame, están Verónica Castro, la cual le mandó una oración en las redes sociales. Araceli por su parte ha sido muy discreta con ambas situaciones. En redes sociales ella únicamente ha promocionado la producción de La Madrastra con este gran regreso a Televisa. De igual manera en el programa Venga la Alegría se confirmó la noticia de la pérdida de su padre, ya que uno de los conductores mencionó. Nos unimos en oración por Don Manuel Arámbula, papá de Araceli Arámbula, quien falleció repentinamente. Hasta ahorita Araceli no ha hecho ninguna publicación en redes sociales acerca de la pérdida de su papá. Y es que aunque a la actriz le gusta llevar su vida privada fuera del ojo público, La Chule sí ha hecho unas cuantas publicaciones sobre su padre, por ejemplo cuando cumplió 84 años de edad, al darse a conocer la noticia de la pérdida de su papá. Las muestras de cariño y solidaridad hacia La Chule no tardaron. Así como lo mencionó Pepillo Origel, Verónica Castro escribió en su cuenta de Twitter una oración acompañada de una imagen religiosa, acompañado de las palabras un gran abrazo y demos gracias a Dios. En su cuenta de Instagram, Araceli en varias ocasiones le ha demostrado a su padre el gran amor que le tiene. Para su cumpleaños número 84 le escribió un muy bonito mensaje, el cual decía lo siguiente, Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Gracias papito hermoso, celebrando los benditos 84 del mejor padre del mundo y el mejor abuelo. Gracias por este video tan bello, reviviendo enormes y mágicos momentos. Y gracias por tan bellas felicitaciones. La actriz Araceli Arámbula de 47 años de edad es muy popular en la red social Instagram. Ella tiene muchísimos seguidores, por esta razón cuando se dio a conocer la noticia de que había dado positivo a la enfermedad mundial y de que además había perdido a su padre. Las muestras de cariño por parte de sus seguidores no tardaron. Debido a todas estas situaciones, el nombre de Araceli se ha vuelto tendencia en redes sociales. Y es que ahora que se viene la nueva versión de la madrastra, también surgió otro escándalo. ¿Su salud es buena? Sí, muy buena. Él es un roble. ¿Hace ejercicio? Sí. ¿Es buen amante? También. Araceli Arámbula está teniendo un mal momento, porque una amiga muy especial de Luis Miguel aseguró que gracias a ella, el cantante no puede ver a sus hijos. La mujer en cuestión es Alejandra Zurek. A través de una entrevista con el programa Despierta América, dio a conocer que ella es una amiga íntima de Luis Miguel y dio a entender que el cantante extrañaba demasiado a sus hijos. Además, comentó... Pienso que él no está con sus hijos porque no quiere. Yo pienso que ahí hay algo más. Esta mujer también le dijo al programa que ella tiene más de 7 años conociendo a Luis Miguel, dando a entender incluso que son más que amigos. Además, le preguntaron acerca de todas las mujeres con las que ha salido Luis Miguel y ella misma comentó que simple y sencillamente son chavitas de paso. Una amistad enorme. Con derecho al sumario. Este conocimiento publicó que desde hace tiempo Aracel le pide a Luis Miguel una mensualidad para poder mantener a sus dos hijos en común. Ellos están en medio de un juicio, ya que la actriz también ha reiterado en varias ocasiones que si Luis Miguel no ve a sus hijos es porque él, de plano, no quiere. Cuando estás con él, él es muy, muy, muy pendiente de todo lo que tú quieres. Muy servicial. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.